La Sanlesmes, una carabela de 80 toneladas, se embarcó en 1525 desde La Coruña, España, como parte de la expedición de García Jofre de Loaiza, junto a leyendas como Elcano y Urdaneta. Su misión, conquistar las Islas Molucas. Capitaneada por Francisco de Oces, la Sanlesmes, desafió tormentas, separándose de la expedición en el Mar de Oces. Robert Langdon sugiere que la Sanlesmes llegó a Tahití y Nueva Zelanda, respaldado por los cañones hallados en Amanú en 1929. Según Roger Herbé, conservador en la Biblioteca Nacional de París, la Sanlesmes navegó hasta hallar Nueva Zelanda y Australia. Cuando Cook llegó a Nueva Zelanda en el siglo XVIII, descubrió un órreo gallego, nativos con rasgos europeos, creyentes de la Santísima Trinidad, expertos en velas latinas y únicos en saludar agitando las manos. Así, los tripulantes de la Sanlesmes habrían sido los primeros en llegar a Nueva Zelanda y Australia.